César Gaviria califica de desafortunadas las declaraciones de Petro sobre golpe de estado y se solidariza con el prensa en Perra. Gustavo Petro sorprendió a los colombianos este jueves con un discurso donde aseguró que varios sectores han dicho que no queremos más a Petro en el palacio de Neriño. Sus palabras generaron expectativa y preocupación porque el mandatario no entregó prueba alguna. Además dijo que la orden ya está dada para supuestamente matarlo o tumbarlo. Conmueve el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el palacio de Neriño. Expresó el jefe de estado. Petro señaló que el supuesto golpe de estado que le quieren propinar incluye que haya un rebelde en la casa de Neriño y dio un nombre propio. Cuando ya destituyan al presidente como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú matando gente. Entonces la gente descuidada permite que el próximo presidente de la república en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del senado, dijo. Por esa razón el expresidente César Gaviria salió a respaldar al presidente del congreso y dijo que la institucionalidad debe respetarse. El partido liberal se solidariza con el presidente del congreso Efraín Cepeda ante las desafortunadas declaraciones del presidente Petro sobre golpes de estado. Agregó, el partido liberal trabaja por el respeto a los valores y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas que son lo suficientemente sólidas y garantistas para preservar la democracia y el bienestar de los colombianos.